Y ya está todo pronto para jugar al Lingote, Freddy. Sí, señor. Vamos a jugar al Juego del Lingote. Y lo tenemos a Pedro. ¿Cómo va, Pedro? ¿Todo bien? ¿De dónde sos? De la Plaza Independencia. De la Plaza Independencia, pleno centro, digamos, ¿no? Se está cuarenta, pero digo ahí. Perfecto. Bueno, vamos a jugar. Vamos a sacar al Lingote. Claro que sí. Ahí se pone en posición. Jugamos con Pedro al Juego del Lingote. 20 segundos, ¿eh? El plateado, 20.000. El dorado, 50.000. Pronto. Listo. Tiempo. Vamos, Pedro. Y vamos por el plateado. Y va con el plateado. Va por los 20.000. Dale, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Voy a encontrarle la vuelta para poder levantarlo. Ahí está. Vamos. Y nos vamos a festejar a la Plaza Independencia. Dale. Dale. ¡Ay, ay, ay! Cuando lo tenía, cuando lo agarró, cuando casi lo dominaba, se le terminó el tiempo a Pedro. Sí. Pero ahora ya viene Nelson a jugar. Muy bien. Estamos con Nelson. Hola, Nelson. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nelson? ¿De dónde sos? Bella Italia. De Bella Italia. Bueno, toda la barriada de Bella Italia con vos ahí, ¿eh? A ver cuál sacamos. Plateado o dorado. Jugamos al Juego del Lingote. Tranquilo, Nelson. 20 segundos. ¿Pronto? Pronto. ¿Listo? ¡Tiempo! ¡Vamos! Ahí fue. Y a ver por cuál vamos. Por el... Va por el premio mayor, por el dorado. Por el dorado. Ahí ya lo tenemos. Vamos, Nelson. Arriba. Mirá, 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 mirá. Vamos, Nelson. Mirá, lo dio vuelta, mirá. Claro. Hay que acomodarlo y sacarlo. Vamos. Dale. Vamos, vamos, vamos. ¡Dale! Y no se pudo, no se pudo, no se pudo. No se pudo, Nelson. Pero no importa. No importa, él fue. Esa es la actitud. Sí, señor. Esa es la actitud. Ya lo tengo a Michael por acá. Michael, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿De dónde sos? De Barros Blancos. De Barros Blancos, perfecto. El saludo para toda la barriada de Barros Blancos. ¿Me esperás un poquito? Dale, dale. Sí, un saludo.